¡JESÚS LE VUELTA! Bueno, pues estamos aquí de vuelta con el caso de Ángelo y Marina. Un matrimonio, llevan cuatro años casados, tienen dos hijos. Él es quien, él siempre lo ha sido, ella siempre lo ha sabido. Ella tiene su relación sexual con este muchacho, con Jesús, que también es joder. Pero es término que significa personas heterosexuales que le gusta andar con personas gays. Es muy padre. Le gusta la fiesta, le gusta, es muy padre, ¿no? Padrísimo, claro. Muy divertido. A lo mejor música. Claro. Ok. Muy correcto. Vamos a pasar a tu testigo, Ángelo, para ver qué añade a esta situación. Ella había probado a tu pareja y ahora ya no le gusta. No tiene a nadie, eso es mentira. No, no anda con él. No. Claro que no, ¿tú qué haces aquí? Ok, buenas tardes, ¿cuál es tu primer nombre? Muy mal, doctor Apolo. ¿Cuál es tu primer nombre? Mi nombre es Ricardo. Ricardo, ok. ¿Quién eres tú, Ricardo? Pues yo veo que todos se conocen, pero yo no. Bueno, me pueden esperar, voy a decir yo. Ok. Yo tengo muchos años de conocerlos a los tres, porque estamos en el ambiente. Estamos en la justicidad, en la j***, ¿no? Entonces ahora, yo conocí obviamente a Ángelo por Marina. Marina está en el medio del modelaje y siempre ha sido la sensación en mi ciudad. Es muy influyente ella. A esto, el problema porque estoy aquí yo, es porque ahora, por su influencia en la ciudad. Por ello no contra los santos, ella está la pasa criticando y demás. Y lo importante aquí, que tú no sabes algo. Permíteme. Pero tú eres la nueva pareja de Ángelo. Sí, señor. No, 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 no. Es que ellos no saben, ellos no saben. Como ella me ha manejado, ¿eh? A ver, de eso no me ha manejado. Los mejores amigos no teníamos secreto. Claro, claro, claro. Si no había problema, porque teníamos una relación. Ok, ok. Deja que este chico dé su testimonio, dale, Ricardo. Yo siento que no tiene nada que hacer aquí. El que tiene que hacer aquí, tal vez... Mira, vamos haciendo la cosa. Yo no estoy entendiendo nada. A ver, vamos. Habla. ¿Cuál es? Ok. Yo soy la nueva pareja de Ángelo. Tú no lo sabías porque tenía mucho tiempo que salga en su vida. Porque tú estás tan mal. Estás tan mal, Marina. Que no lo dejas a la forma de su relación. Nosotros tenemos un triángulo donde ellos... Tú callas y tú no estás en el ambiente, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estás mal. Que se vayas, no le gusta. Pero, ¿por qué no te gusta a él? ¿Qué tiene él de malo? Porque yo no lo he aprobado. Pero... A dos personas. A la doctora Vivian González, quien es psicóloga. Que tú sabes cómo te gusta. Y vamos a invitar a una persona nueva que va a participar aquí en Caso Cerrado. Hoy es el doctor César Lozano. Él es conferencista internacional, es conductor de radio y televisión en México y en Los Ángeles. Y tiene un punto de vista muy interesante que yo creo que va a gustar mucho. Ok. Eh, doctora Vivian González, qué locura, ¿no? El matrimonio entre hombre y mujer que tanta gente defiende. Y mire todo el desparpajo de situaciones que existe en el matrimonio de hombre y mujer. Bueno, las estadísticas indican que en los hombres gays, hasta un 20% de ellos han estado casados en algún momento de su vida. Sí. Y hay ciertas dinámicas internas que no se han aclarado completamente. Número uno, ella entra en esta relación que ya viene de otra relación que rompió por un caso donde la persona de aquella, o sea, que puede haber conflictos internos que no están resueltos todavía y que a través de él, ella está tratando de canalizarla. Ahora, ¿qué otra motivación tuviste para acercarte a él? Muchísimas mujeres, obviamente se sienten más cómodas, menos retantes, les levanta su ego también porque no la rechazan. También hay que ver por qué se mantiene, ya tienen dos hijos. Sí. Aparentemente, ella puede ver a estos individuos como, de cierta forma, una amenaza para lo que ella considera que es uno de ellos. No, yo no, porque es su amante. Uno de ellos. No, no somos amantes, somos pareja, pareja sexual. Somos un juiz, lo sabemos, lo sabemos bien. Y entonces ella va a aceptar a quien ella tal vez le convenga para mantener lo que ella considera es uno. Mantener esa estructura, ese esquema que ella... Por cierta ganancia interior que ella tiene. Y ya, naturalmente. Bueno, ¿qué piensa? Doctora, porque yo veo algo aquí muy importante. En todos los que están participando ahorita, en cualquier relación tiene que haber tres ingredientes. Y si falta uno de esos ingredientes... Nosotros somos los tres. La relación se apaga. Responsabilidad, respeto y confianza. Y en esta relación que yo estoy viendo aquí, en las relaciones de todos los involucrados, falta la responsabilidad. Recuerdo una frase muy célebre, que en una película muy famosa salió y me impactó mucho. Dice, no son tus habilidades las que definen quién tú eres, son tus decisiones. Y eso es lo que puede estar pasando aquí. Una falta de autoestima tremenda, doctora. No lo sé. Ya lo veo. Lo cuido. No, 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 tú estás cuidando que no tienes que cuidar. Tú tienes que cuidar a tus hijos, no a tu esposo, que se sabe cuidar solo. Por eso, y si cuida a mis hijos, él tiene que estar con ellos. Vamos a hablar una cosa, Ángelo. Déjeme preguntarte para, antes de dar la decisión, tener esta parte muy clara. Si ella no te estuviera molestando, si ella estuviera cumpliendo con el acuerdo que ustedes tuvieron inicialmente, ¿tú te divorciabas? Claro que no. Para nada. No había necesidad de divorciar. No lo preguntamos perfectamente y todo, si ella me dejaría me estar y no se metiera, como yo la respeto ahí. Perfecto. Ok, estás viendo que esto lo has causado tú. Tú eres la que vas a desbaratar tu linda vida. Tú eres la que vas a separar el hogar para que tus hijos no tengan ese lugar centralizado donde mami y papi están con ellos, se ocupan de ellos, pero son sus seres. Como son ustedes, cada uno independiente. Le estás causando tú este problema. Yo no le voy a dar el divorcio. Bueno, pero gracias a Dios no lo das, tú lo doy yo. Decisión del caso. Te concedo el divorcio porque, desgraciadamente, considero que el matrimonio está irremediablemente roto a vinicio, pero bueno, no vamos a hablar ni de eso. Vamos a hablar en este instante. La historia de los niños va a ser compartida, pero compartida completa. Los niños van a vivir una semana contigo y una semana con su mamá. Les deseo felicidad eterna y la próxima vez que se vayan a enredar entre la pata de los caballos como lo han hecho, piénselo muy bien. He dicho. ¡Caso cerrado! ¡Hacemos el corte en el seco y le dejamos con más de caso cerrado! ¡No se me vayan! Yo necesito que usted me ayude a divorciarme de Max, que es mi esposo, pero es mi hermano y es el padre de mi hijo. Yo entiendo la posición en la que ella está. Sin embargo, aquí existe cariño, existe amor. Yo a él ya no lo puedo ver como un hombre. Soy primo de Max y yo he estado enamorado desde pequeño de Valentina. También. Doctora, no quiero rodear más. No lo hagas. Tuvimos sexo, Valentina y yo. ¡No lo hagas!